¿Cuál es ese secreto de...? Hace rato me platicabas de mi mamá Rosa, de mi abuelita, que ya llevan cincuenta y tantos años y con don Agustín cuarenta y tres. ¿Cuál es el secreto para tener esas relaciones fuertes tanto de pareja como de amigos? Pues la relación más o menos de pareja es de... Vamos a suponer que yo llego por cualquier cosita, discutimos antes, tiene que caber en mí la cordialidad o en ella. Entonces, si yo le digo, no me conteste, si me empiezas a decir, le hago caso, ahora me voy por otro lado. Y así no empiezas con que... Empieza... Ya le, ya le, ya le, ya le... Y de ahí sale el pleito. Pero el pleito se acaba luego, luego. ¿Por qué? Porque en alguno tiene que caber la cordialidad para que no siga el pleito. A eso voy porque... Por decir... Te digo que luego me iba de calabaza. Llegaba yo y me empezaba a decir de cosas. No, pues ¿por qué? ¿Por qué te juiste? ¿Quién sabe qué? Quedé yo callado. No estaba yo nada. Y lo mismo. Luego a veces... Una sola vez tuvimos una disposición. Estábamos bien jodidos. Y me dijo, no me acuerdo quién, señora. Ya nos quedábamos casi en el suelo. Y me dijo, no, que esa señora que le iba a regalar un colchón. Le dije, no, no recibas nada. Cuando yo tenga, yo te la compro. Ahorita nos vamos a aguantar así. Va a llegar el día en que yo lo voy a comprar. No era. No iba nada. Y entonces me fui a trabajar. Y cuando regresé ya... Ya me voy a acostar. Y me chico, ya está el colchón. Así me reputé. Y me dio el tarto cuadrado. Esta desobediencia no te la paso. Que no, que quien sea, que quien no. Tú dime lo que quieras. Pero esto no te lo paso porque yo te dije que no lo aceptara. Así que, aquel que manda soy yo. Y tú me tienes que obedecer. Que yo soy el que manda. Si tú mandas, entonces yo ya no mando. No, que se me puso revalente. Sí le di una cachetada. No, pero eso fue casi a principios. Pero después, yo le dije, mira. Mientras vivamos acá. Ella, atrás de mí, sacaba sus cosillas en abonos. Y yo le dije, no. No me gusta que se ha quedado en abono. Por el simple hecho que luego llegan unos señores. Y uno no está, ellos llegan. No me gusta que lleguen cuando yo no estoy. Cuando tú necesites algo, tú me dices. Yo algún día te lo voy a comprar. Pero no me lo sacas en abonos. Total, que no me hizo caso. Y se sacó una mentada vajilla en abonos. O sea, yo no sabía. Yo le daba siempre. Le daba su dinero, eso sí. Así me ves que tengo, quién sabe cuántos años. Y que ya soy un mendigo viejo. Que ya no trabajo. Ni nada. A ella nunca le ha faltado su dinero. A mí, que me dirá otra cosa. Pero no me puede decir como la Rosa le decía al Rufín. Que era un mantenido, que era un muerto de hambre. A mí no me puede decir así. Porque yo he estado bien malo, bien pódigo en la cama. Pero yo siempre le doy su dinero. Entonces, un día que llego y estaba llorando. ¿Qué te pasó? Que un domingo llegué en la tarde. Que nos íbamos a Chambia. No, ya llegábamos esta noche. Estaba llorando. ¿Qué te pasó? ¿Qué? No, es que había ido un hijo de esa pinche madre. Que le dijo que se había sacado un regalo. No sé de qué. Que pagara todo lo que había sacado. Y que le iban a dar ese regalo. Es que le iban a dar a pegar a un pinche ratero. Que fue a robar. Híjole, me cabroné. Y dónde, dónde, dónde está o qué. No, pues que te escobo. Otro día que ahí vamos. Llego y le digo, ¿sabes qué? Mi señora dice que se sacó esto. Porque aquí se le van a entregar. No, dice que aquí nada. Ni sabemos de eso ni nada. No, pues que mero y no le remete la madre al chambuesa. Y le decía que se saliera para afuera para romperle los hijos. Y total que desgraciados cuando me fui a trabajar, fueron y le quitaron toda la baje. Hijo. Le quitaron todo. Y todo el dinero que ya había dado. O sea, como ves que les dan una tarjeta, ¿no? Sí. Y que allá van apuntando todo lo que va uno cooperando. Y ya todo ese dinero y el dinero que le dio a ese chambuesa. Yo le digo, ustedes tienen que saber quién es. Porque cómo sabía. Cómo iba a saber que ella tenía esto. Claro que él sabía, ¿verdad? A lo mejor a ser un cobrador. Sabía. Y que ahora sí, ese día sí, me lo dije de aquí para adelante. Ni una cosa que tú quieras, así sea lo mejor que veas, no lo pidas en la boda. Yo te lo compro. No sé cuándo, pero te lo compro. Y ves que así siempre lo he hecho. Sí. Como esos sartenes que ves que salieron de Divalán. Que había comprado unos, me dijo que eran dos. Y pásame uno. Y dos veces ya le compré a la mina. Y así, pero que no, que quería esto, ¿no? Te lo voy a comprar. Yo te lo compro. No sé cuándo. Te lo compro. Y así, te digo que siempre, siempre. Esa fue la única vez que sí me reenocé cuando te digo del colchón. Pero de ahí en fuera. Sí, te digo, sí, la verdad sí me portaba ahí bien. Pero eso sí, nunca le faltó nada. Ni su dinero, ni nada. No tenía por qué así decirme algo, porque yo siempre me gustó trabajar, pero... Te doy gracias a Dios que todavía puedo hasta hablar. Porque, digo, ya se me ha de haber acabado el pulmón. Te doy gracias.